petróleos. Que es Polanco, las lomas principalmente. Exactamente, fíjate que uno de los problemas que se ha detectado es que se va a paralizar la circulación porque prácticamente van a quitar más carriles piden que se lleve a cabo por otro rumbo por constituyentes, entre otras de las opciones que pueda haber porque desgraciadamente solo dejarían un carril de digamos que de regreso aquí hacia. Que de porcilla es una locura esa. Siempre. Ya no se llega a la palma. La fuente de petróleos. Toda esa parte de la palma siempre ha sido un relajo de igual manera por acá la fuente de petróleos igual auditorio nacional. Entonces imagínate si ahorita hay tres carriles le van a quitar prácticamente dos. Va a quedar solamente un carril de un lado y del otro van a quedar dos carriles. ¿Y qué es lo que dice el jefe de gobierno al respecto? Pues lo único hasta el momento no se ha pronunciado al respecto. No ha habido ningún comentario. Lo único es que los vecinos ya mandaron una carta, mandaron alguna petición para que se replantee esta estructura de la línea 7 del Metrobús de la Ciudad de México. Patricia Mercado como Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México también tiene que ver en esto, ¿no? Hasta el momento tampoco se ha pronunciado y ya no llegamos a Tania Müller que pues como siempre anda en otras situaciones más cómodas, ¿no? Bueno, pues mire, ya tenemos en la línea la licenciada Maite de las Rivas ella es presidenta del Frente Vecinal Voz de Polanco que se ha pronunciado